¿A dónde vas, mi puta? ¡Déjame, maldito! ¡Cálmate, imbécil! ¡Respeta a tu padre! A ver, ¿dónde está el dinero? Mi papá se murió. Tú nomás eres mi padrastro. ¡Maldito! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡Vas a ver y feliz zapatea veas quién soy yo! ¡Chicles! ¡Chicles! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me toco un chicle! ¡Ándale nomás uno! ¡Un peso me regala! ¡Ay, no se lo vayan a dar el dinero! ¡Un chicle, señor! ¡Re baratos que están! ¡Por favor! ¡Chicles! ¡No manches! ¡Aquí está bien! ¡Aquí te quedas, hijo! ¡Espérame aquí! ¡Al rato vengo! ¡Papá! 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 ¡¿Dónde vas?! Pues nomás voy por aquí adelante Por unos papeles Y luego vengo por ti para que regresemos al pueblo ¡Papeles! Pues unos Unos donde dicen que murió tu mamá Es para poder enterrarla, pues Así que ponte a tu parte Pórtate hombrecito, hijo Ya aporta a tu madre De casa y ser niño Yo tengo que ir por tus hermanos menores Aquí quédate Papá, no te vayas Papá, no te tardes No te tardes No te vayas Por favor, no te vayas Por favor, no te vayas Por favor Chale Mamita No te mueras, mamá Mamita, no me dejes sola, mamá ¿Ya se murió? ¿Qué les dije? Ya está muerta y nos va a contagiar de sida a todos Hay que quemar la vivienda con todo y muerta Tú trae gasolina Y tú échale trapos encima a la puerta para que arda rápido Vamos ¡No! ¡Nosillos! ¡Listo! ¡Listo! porque le damos una golpiza, ¿estamos? Sí. A ver, ¿dónde está el dinero? Mi papá se murió, tú nomás eres mi padrastro. ¡Maldito! ¡Déjame! ¡Maldito! Vas a ver y feliz, zapate, veas quién soy yo. ¡Órale! ¡Dame el dinero! ¡Órale! ¡Para que veas quién es tu padre! ¡Órale! ¡Dame el dinero o te mato! ¡Dame el dinero! ¡Apúrate! A ver, sácale más. ¿Qué lo traigo? ¿Cómo que ya no traes? ¿Sabes qué? Mañana vengo por más. ¡Órale! ¡Órale! ¡Trabájale! ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! Chales, carnal. Ya te clavaron aquí. ¿Y mi papá ahorita viene? Él ya no viene. Así le hacen los rucos. Te dejan nomás así, ¿ya? Son regachos. ¿Tienes hambre, mi chavo? Y no traes varo. Pues órale, vente. Te invito a un tamal, ¿vale? No sé. ¿Y si mi papá viene mientras voy contigo? Ven. Mientras más pronto te caiga y vente mejor. Tu jefe te abandonó. Y ya. Vamos a comer tamales, malito. Ándale, no peles. Mírate, ¿qué quieres? A mí se me antoja uno así como de ranquitas, bien picocito. ¿Tú qué, morrita? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde saliste? Vine de allá. Mi mamá se murió. Esto se re fría. Hace frío aquí. ¿Qué es eso? Esto es una mona de activo. Sí, sirve para olvidar. Olvidas el frío, el hambre y la tristeza. De todo. Chido, ¿no? Ajá. Vente, mamalita. Vámonos al castillo. Todos son banda. Bien chidos. Vente. Vente, 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 vente Gracias por ver el video.